Pero importante, la gente, al final todo el mundo quiere ser protagonista ¿Y cómo está? Que dejarlo, que ayer era tu día de estar solo, concentrado Hiciste lo que tenías casi, ni más ni menos Y aquí todo el mundo preguntando que qué le pasa a Arcalo, qué le pasa a Arcalo A Arcalo lo único que le pasa es que va a competir mañana en el campeonato más importante de su vida Y tenemos que dejarlo solo, y llámalo, no hay que llamarlo Si tú me necesitas, tú me vas a llamar Las decisiones de última hora las va a tomar tú Y si tú decides lo que tú decidas, o te equivocas tú Si este campeonato lo gana, lo va a ganar Carlos Cabello Si lo pierde, lo va a perder Carlos Cabello No te voy a decir yo nada, ni nada de lo que te diga nadie No te va a quedar toda tu vida con ese reconcome de que tenía que haber hecho lo que tú tenías pensado Y al final te equivocamos ¿Vale? Y hoy, desde ya, que nos faltan aquí cuatro horas para salir Quiero que te empieces a visualizar ahí arriba con el trofeo en la mano ya Gordo Cierra los ojos ahora y tú estas cuatro horas vas a estar viendo cómo ganas Visualiza cómo ganas Porque así es como se gana No podemos ir de perdedores ni podemos ir de nada Pasará lo que te debe pasar Pero tú te vas a ver ganando hoy Y si tú te ves ganando hoy, ahí vamos a ganar ¿Vale? Y eso es lo que hacen los campeones Los pilotos, todo el mundo Se ve ganando, tío Se ve con la copa en la mano Se ve Hay que visualizarlo Hay que atraerlo Vamos a traerlo para nosotros, gordo Aquí 24 tíos que te quieren meter la pola ¿Vale? Pero tú tienes una papeleta de 24 Y la vamos a aprovechar Las cosas malas le pasan a la gente Y nos pasan a nosotros Y las cosas buenas también Y si tú ganas aquí hoy Esto es una proeza Esto no hace nada Y lo pasé Lo vamos a hacer Esto hoy aquí es una batalla Lo que hay aquí día de hoy No es normal Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer porque este tío tiene cojones para hacer ni para mal Eso lo hacen los campeones Este tío es un campeón Los culturistas unidos jamás serán vencidos Los culturistas sevillanos Ahí todos juntos Tenemos que estar ahí ayudando Eso es lo que vale Y ayer este hombre necesitaba descansar Y si gana un día uno Al año gana el otro Ya veremos Y así Un año ganado Un año ganado Y así como se hace un campeón Y hoy es tu día Fuera A visualizar A descansar Y a salir ahí como un león A comerte eso La actitud que tuvimos en Morón Se va a quedar chica para la que valía tu equipo Los gilis no están acostumbrados a ver un tío pelea a un campeón Y tú lo vas a pelear ahí Yo estoy en una época de categoría Y están dos empanados Da un show ahí de los tullis Bien con respeto Con respeto Con respeto Si soy chulo Viejo Y hoy ganamos Yo soy chulo de todas maneras Una chulería La tuya Moderal La que yo tengo Toda mi vida Es mía Con educación Claro Con educación ¿Vale? Tu rollo con educación Yo respeto a todo el mundo Y vamos a por ello Vamos a por ello Porque puede Porque puede No lees a nadie Con un beso chulo Desde que ponemos el pie encima Este no es un campeonato rapidito Aquí miran Están observando las categorías Y aquí miran Aquí te van a poner Cuando te dejen atrás Ahí no se afloja O sea Los jueces que no lo tienen claro El que te llama te ve A los que ha llamado El que no mira atrás Y busca atrás A ver quién va a sacar A ver quién es para él El primero Le suelo apoyar Lo que diga el otro Aquí no nos podemos relajar Ni un segundo Tío Y para ganar Tiene tu actitud La misma tuya Todo tu poderío Adelante Atrás Si te ponen en el lado No miramos a nadie Miramos a los jueces No se nos puede olvidar Ninguna Tío Mira a los jueces En tu sitio Estómago metido Las ganas de ganar La buena actitud Compañerismo Fíjate tú el moro Serio Cometió el error Venga No pelea con nadie Aquí no se puede pelear con nadie Lo que es una gracia En otro campeonato Aquí es un punto negativo Para ti Nada Estos campeonatos son distintos Aquí no se puede hacer Estamos en un campeonato del mundo Gordo Exacto Aquí están buscando Que cometa un error Para decirlo menos No Carlos Cabello No comete errores Tío Es algo impecable Para que no tengan Ni esto Para acercarse Para no poderte Primero Vamos a hacer ello Que tú puedes Y esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video